...resistencia en este séptimo día de movilización nacional. Seguimos avanzando de a poco. Hemos recibido una fuerte represión por parte del gobierno de Guillermo Lazo. Las fuerzas militares, las fuerzas represoras de este gobierno, han sabido gasearnos, han sabido dispararnos. Sin pena, sin compasión, hay compañeros heridos, hay que decirlo. Nos han lanzado perdigones también. Y es muy importante señalar que hay compañeros que han sido retenidos por los militares. Nos dijeron que aproximadamente cuatro compañeros están retenidos. También cabe señalar que debido a la represión, algunos cinco compañeros cayeron a la quebrada que vemos acá a mi izquierda. Cayeron, sin embargo, ya los bomberos se hicieron presentes acá. Están ya en su misión de rescate. Gracias por estar pendientes de esta lucha, de esta jornada de movilización de los pueblos del norte, comunidades y pueblos de Imbabura. ¿Si nos pueden decir de qué sector nomás estamos aquí presentes? ... ¡Aquí están los compañeros resistiendo desde diferentes latitudes del norte del Ecuador! Este reporte es para decirles que estamos bien aquí, seguimos firmes, pero recordemos que algunos compañeros han sido retenidos y también hay un grupo de compañeros heridos. Cinco compañeros retenidos. Siete compañeros retenidos. Y cinco caídos en la quebrada. Hay un dron, nos dicen, en este preciso instante. Nos tienen vigilados. Sin embargo, estamos aquí. Fuerza, fuerza a todos. Gracias por seguirnos. Si acontece alguna novedad, nosotros les mantendremos informados. Así que en este momento estamos descansando porque necesitamos recobrar energía. Necesitamos... Necesitamos todavía organizarnos un poquito más. Así que necesitamos refuerzos también. Escudos. Escudos, provisiones. Vinagre. Gracias, gracias a todos por estar pendientes. Saludos a todos los pueblos en resistencia a lo largo y ancho del Ecuador. ¡Alimento! ¡Alimento! ¡Vinagre! ¡Vinagre! ¡Alimento! ¡Vinagre! Comida. Traguito, tabaco también nos sirve para repeler el humo, para repeler los gases. Seguimos avanzando. Mañana será una nueva jornada de lucha y resistencia. Así que, compañeros de Quito, hermanos de Quito, estaremos con ustedes prontos. Con esto cerramos la transmisión. Compañeros, si quieren gritar algunas consignas para despedir. ¡Fuera, lago, fuera! ¡Fuera, lago, fuera!